Con el compromiso de abatir y mejorar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos niños michoacanos, el gobernador del estado, Silvano Oriones Conejo, firmó el convenio de adhesión a la Iniciativa 10 por la Infancia Michoacán, en el que estuvieron presentes la mayoría de los presidentes municipales. Juan Martín Pérez, titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Red Línea. Durante el marco de la firma, el primer mandatario estatal refirió que no hay otro tema más importante como sociedad que el de la niñez y la juventud. No creo que haya otra razón, otro tema tan importante como sociedad, porque de eso depende el presente y el futuro, lo que nos suceda, lo que pase, si queremos transformar de fondo nuestra realidad o la realidad que no nos gusta, lo que enfrentamos y no nos gusta, tiene que ser atendiendo las necesidades de nuestras niñas y niños. Aurelio Conejo pidió a los presidentes municipales trabajar juntos para cerrar filas, para revertir el lugar que Michoacán tiene en el grado de atención a la infancia y a los jóvenes. Por este tema en particular se los recomiendo, les pido que cerremos filas en él, de tal manera que podamos tener resultados pronto en Michoacán y revertir el lugar que tenemos en el grado de atención a la infancia y a los jóvenes. Por último hizo un llamado a las instancias que tenga que ver con el trato de desarrollo social y a la atención de la población en riesgo de vulnerabilidad, que se le ponga toda la atención al tema. Para Coasar TV, Oscar Suárez.